Bueno, estábamos viendo lo que era los diseños de los videos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a trabajar con un video diferente. El video con el que estábamos trabajando ayer era un formato horizontal, decíamos que era más para YouTube. Hoy vamos a trabajar con un video que se oriente, por ejemplo, a un teléfono móvil. Ese se puede usar en lo que vendría siendo diversas redes sociales. Aquí hay algo que cuesta un poquito verlo, porque Canva no lo muestra. Voy a tratar de ampliarlo, pero no es mucho lo que varía, porque se ve en la parte de abajo. Usted alcanzará a notar que al situarse acá sobre el tipo de video, acá, al estar situado, aparece allí unos números en la parte de abajo. Este dice... Donde dice video. Sí, abajo dice 1080 por 1920. Ese es el que dice esto. Acá donde dice información, en esa zona, acá. Ese es el pixelaje con el que se trabajaría al utilizar este tipo de videos. Si nos vamos, por ejemplo, al de Facebook, va a notar usted que el pixelaje es diferente. Es 1080 por 1080. Esto significa que es un video cuadrado. O sea, que no es un video ni alargado, ni hacia los lados, ni hacia arriba o abajo. Esos son los videos que se recomiendan, digamos, para Facebook. Ahora, si corremos acá... ¿1080 por 1080, decir? Sí. 1080. Espérame, lo voy a ir anotando acá para que tengamos en cuenta, porque esto se vuelve importante, ya que es necesario conocer con qué formato de video voy a trabajar. Y eso no solo es el... Eso solo es el pixelaje, pero hay otra cuestión que lo vamos a ver con otro... No con Canva, lo vamos a ver con otra... Con otra plataforma para trabajar con los videos. Vale, entonces, habíamos dicho, por ejemplo, tenemos 1080 por 1080. Sí. Esto es igual a un video, le decimos un video cuadrado. Un video cuadrado. Y el video cuadrado se recomienda usar en Facebook. Este es para Facebook. Videos cuadrados. Ya de ahí tenemos, por ejemplo, acá... Este que es para Instagram, que es 1080 por 1920. O sea, es lo mismo de acá, solo que es un poquito más largo. 1080 por 1920. Eso nos marca la anchura. O sea, los 1080 es el ancho. Sí. Y los 1920 sería el largo del video. Entonces, este es un video que se puede usar, o mejor dicho, se le llama un video de celular. Es para verlo con el celular así, como normalmente lo agarramos, ¿verdad? Hacia arriba. Y que podamos cubrir toda la pantalla. Entonces, es un video de celular. Y como video de celular, me puede servir para Instagram. Y no solo para Instagram. Sino que si nos fijamos, es la misma dimensión para TikTok. Entonces, eso puede servir para Instagram, para un reel de Instagram o de Facebook. para lo que vendría siendo el TikTok. También se puede utilizar. Y también se puede utilizar para lo que es un short. Eso es en YouTube. Sí. Ese es para YouTube. Pero no es el YouTube normal, ¿verdad? Esos son los shorts de YouTube. Que son diferentes. Que son cortitos, quizás. Son videos cortos y con ese formato así largo. Ahora, YouTube, aquí aparece de este lado. Y en ese, lo que sucede es que se invierten los pixelajes. Es decir, la mayoría de videos que quedan grabados en YouTube, lo que vemos normal al entrar a YouTube, es un pixelaje de 1920 por 1080. Ahí se le da vuelta a los valores, ¿verdad? Lo horizontal pasa a ser lo vertical. Este es el video de YouTube. Llamémosle el video regular. Un video regular. Sí. Entonces, con esto, básicamente tenemos los formatos de video que más se utilizan actualmente para publicar cosas en internet. O para enviarlos en el mismo WhatsApp o en redes sociales. Tendríamos el video cuadrado. Que es más pensado en las publicaciones de Facebook. Donde sale nada más una imagen cuadrada. El video para un celular. Que es como más amplio. Y que por lo tanto se mira más en esas redes sociales. Aunque hay otras redes sociales que generan estas también. Porque, por ejemplo, aquí no hemos hablado de algunas, pero hay una que se llama Snapchat. Y también usa ese mismo format de un video como de celular. Eso no lo había escuchado. Esa tiene su tiempo de existir. El ícono de esa red es como un fantasmita. Es un ícono amarillo y tiene como el dibujo de un fantasma. Y se volvió popular entre muchos jóvenes porque traía muchos filtros. Y, de hecho, TikTok le ganó el mandado a esa red. O sea, esa red estaba floreciendo, ¿verdad? Y le ofrecía a los jóvenes muchas cosas de las que las otras redes sociales no permitían. Sobre todo editar videos cortos y cambiar cosas de filtros, más que todo. Ahí llegó TikTok y le arrebató una buena cantidad de usuarios. Todavía existe. Todavía la usan algunos usuarios de Snapchat. Pero es el mismo patrón. Es un video corto, un video así en formato largo. Casi siempre en estos videos podemos usar lo que vendría siendo música de fondo. Hacer lo que es el lead stick. El lead stick es eso que hacen los muchachos de que no están hablando, sino que ponen sobre lo que ellos están grabando. Ponen un audio, una canción, una frase o alguien que dice algo más. Y ellos solo mueven los labios. Esas cosas, digamos, son los atractivos de estas otras redes. Y por último, pues, el video regular de YouTube. El que hicimos ayer es como este. Sería un video regular donde tenemos ese pixelaje de 1920 por 1080 píxeles. Entonces, quería hoy aclarar estos puntos, ¿verdad? Para que desigamos los pixelajes. Los pixelajes, aunque Canva automáticamente nos los da, es importante conocernos. Porque es para irnos adaptando a saber, bueno, dónde se va a ver mejor mi video. ¿Qué formato debo de darle de acuerdo a donde lo quiera yo publicar? Por ejemplo, ese del video celular se puede utilizar también para los estados de WhatsApp. Se puede usar acá para estados de WhatsApp. Entonces, usted lo crea y lo publica como un estado de WhatsApp. Se puede usar también dentro de Facebook, no solo en los Reels, sino en lo que se conocen como las historias. En Facebook hay unas publicaciones que se llaman historias de Facebook. Ahí mismo se puede utilizar ese tipo de formato de video celular. Bueno, ¿estamos claros ahí con esa parte? Sí, sí. Entonces, voy a quitar eso y vamos a ir ahora a ver los que nos etiqueta acá como videos de móviles, ¿verdad? Que serían esos que están acá. ¿El café? Sí, correcto. Ahorita que le hemos dado en un video de móvil, va a aparecer en blanco porque no hemos seleccionado ninguna plantilla. Es decir, cuando seleccionamos algún tipo de los elementos que aparecen ahí sin irnos a las plantillas, nos va a aparecer como el video en blanco. O sea, sin nada. Porque no escogimos ninguna plantilla para trabajar con lo que vendría siendo el programa. Sino que simplemente fuimos y le dijimos lo que queríamos hacer. Pero permítame, voy a alejar un poquito la pantalla porque si no, ya cuando estoy en la edición no puedo retroceder. Entonces le dimos acá, pero eso se llama plantilla en blanco. Porque la rayita de arriba, la azul, no se mira el dibujito que es. Sí, sí, así es. Ah, hoy sí, sí. Hoy sí, ¿verdad? Bueno, ese dice... No, no se ve. Acá, ven. Aquí estamos en videos. Estamos en videos. Y ahora le damos aquí en video para móvil. Esta es, estos que están acá son en blanco. O sea, esto es como iniciar con algo desde cero. O sea, sin usar plantilla ni nada. Entonces vamos a darle acá que es un video para móvil. Y ahí nos carga como que fuera un documento donde está una página en blanco. Ahora, que esté en blanco no significa que no podemos usar plantillas ya preelaboradas. Aquí van a estar ya las plantillas. Y yo en Canva siempre digo, es que aquí no hay que venir a estar haciendo todo así de blanco. O desde blanco, es mejor usar lo que ya está hecho para no complicarse mucho. Entonces aquí podemos hacer una búsqueda, ¿verdad? De algunos formatos que ya están, de algunos videos que podríamos utilizar. Por ejemplo, la vez pasada estábamos viendo que se viene ya lo de San Valentín. Podríamos usar una temática de San Valentín. Pero, ¿qué tal si yo quiero hacer uno de estos como collides de fotos? Aquí hay varios que son con collides de fotos. Entonces vamos a tomar de ejemplo este. Vamos a darle un clic. Aquí nos dice cuál es. Y lo que nos dice es que si queremos aplicar son dos páginas. Nos dice, o sea, que este video tiene dos transiciones. La que está aquí a la izquierda y la que está acá. Vamos a decirle que queremos aplicar las dos páginas. Aplicar ambas páginas. Entonces, al darle clic a aplicar ambas páginas, ya se nos agrega acá y acá. Ya tendríamos lo que vendría siendo las dos páginas. Que cada una se ha seteado ahorita a una animación de cinco segundos. En lo que se muestra. Ahora sí, quiero ampliar un poquito esto que está acá para que veamos qué es lo que tiene esto. Tiene lo que son algunos elementos. Mira, al ir clicando. Esto es como que fueran dibujitos como de niño. Vea. Esto que está acá. Son algunos dibujitos que tiene esto. Y pues lo podríamos ir viendo de esa manera. Ahora, esto que está acá son plantillas en las cuales yo puedo meter algunas fotografías. O sea, esas no es que vayan a quedar con estas fotos. Las fotos yo las puedo como personalizar. Si yo tengo a la disposición algunas fotografías, puedo utilizar las fotos que yo tenga e irlas poniendo aquí. Entonces, déjenme ver. Quiero ver dónde está eso. Sí, 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 sí. Voy a buscar una carpeta de una fotografía que usted me envió. Creo que no las tengo todas aquí en el sitio. ¿Se acuerda cuando fue lo del... No le mando una. Ah, vaya. Le mando una de unos... Vaya, una de los... De las... Una piña... Uno dulce que fue a dar estos días. Ah, vaya. Está bien. Con esas podríamos trabajar entonces. Se llama... Uy. Hoy no las hay o va a crecer. No me encuentro. No. Kenny, a esta señora se la mandé hoy y se la voy a mandar a usted. Bueno, voy a... Voy a esperarlas. ¿De video o foto? Pueden ser... Bueno, ahorita quizás fotos, porque la plantilla que estamos usando, lo que tiene son fotografías. Ahí va una. Vamos a... Vamos a recibirlas y vamos a descargarlas. Lo primero que hay que hacer es bajarlas, porque si las tenemos en WhatsApp, si las tenemos en correo, no nos funciona. Debemos de descargarlas. Entonces, voy a descargar la fotografía acá. Voy a guardarla. Se guarda en la carpeta de descargas o en la carpeta de imágenes. Entonces, eso es de guardar en la computadora. Entonces, una vez uno la ha guardado, puede hacer varias cosas. Podemos ir a la carpeta. Yo ahorita estoy yendo a la carpeta donde se ha bajado la imagen. Y lo que voy a hacer es venir acá, a donde dice subidos. Y ahí puedo darle aquí en subir archivos o puedo nada más arrastrar. O sea, calarla desde la carpeta en donde está en Windows con la imagen, digamos, de fondo acá de lo que vendría siendo el navegador y ponerla aquí nada más. Entonces, esa, digamos, vendría siendo una forma. Aquí voy a agregar. Vea que acá ya se está subiendo la foto que usted me ha enviado. Es esta. Entonces, se puede aquí en subir archivos. Usted la va a buscar el archivo que quiere o bien la arrastra desde la carpeta en la que está las imágenes y las trae acá. Entonces, aquí voy a clicar y ya tenemos la imagen que usted me compartió. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, ya yo la puedo arrastrar y la puedo ubicar acá sobre alguno de estos marcos. Automáticamente se va a ir ubicando. Lo que tengo que tener cuidado es cómo va a quedar el recorte de la foto. Vea que, por ejemplo, los marcos que están aquí son bastante como cuadrados y si esa foto es horizontal, la ventaja que tiene es que la niña está como al centro. Vea, entonces, si la pongo aquí, no se le recorta mucho de, digamos, de la parte de arriba. Vea, o si la ubicamos acá, ¿verdad? O sea, tampoco se mira así tan automáticamente nos recorta a ese marco. Ah, se ubica a cabal, ¿verdad? Sí, lo único que tiene que hacer es arrastrarla sobre la que quiera modificar, cualquiera de esas, y ahí la deja puesta. Y ahí estaríamos, digamos, con esas fotos. Voy a poner las que le decía que tengo acá como para complementar. Vea, pero aquí vamos a ver, digamos, que hay que como trabajar con las fotos. Eso significa que hay que ver el formato que las fotos tienen, si las hemos tomado horizontales, si son más verticales, de ver, digamos, que cuando se recorte la foto quede bien, ¿verdad? Y que no vaya a perderse alguna área, si son de personas, por ejemplo, que no se vaya a recortar el rostro de alguien o que no salga alguien en el foco, ¿verdad? Esos son los detalles, digamos, que hay que ir examinando cuando uno viene y trae fotografías de afuera. Vea, por ejemplo, aquí está esta, voy a arrastrarla también, la voy a llevar acá. Ahí se está subiendo la fotografía. Lo que subimos queda en nuestra cuenta de Canva. Ahí se va quedando almacenada. Entonces, aquí está esta, donde sale usted, y puedo, por ejemplo, arrastrarla acá. Pero no te mire que sucede algo ahí. Sí, al señor que le está dando ahí el diploma, se le cortó un pedazo acá de más, vea. Ajá. Es por la forma de la foto, que está más larga. Entonces, cuando se ajusta a estos marcos, el ajuste trata de ser automático, pero no nos ajusta al rostro de las personas. Nos ajusta al centro de la foto. Eso es lo que busca. Entonces, lo que hay que hacer con esta foto es recortarla y dejarla cuadrada. Entonces, acá, con solo ponernos aquí y arrastrar, ahí se va recortando la foto. Eso va a ayudar. Sí. Entonces, buscamos acá, incluso nos da aquí Canva, mire, le va diciendo el ancho y el alto en píxeles, a medida usted lo mueve, como para que usted sepa la proporción de la foto. Si va a quedar más o menos cuadrada o si necesita dejarla más larga. Si la dejamos así y la movemos acá, mire, siempre se da el mismo fenómeno, vea, porque sigue estando la proporción demasiado, demasiado larga. Entonces, vamos a darle acá más recorte a esta zona y vamos a ubicarla aquí. Ahí ya más o menos vamos llegando a que se vea el rostro del señor, pero aún todavía sigue saliendo como cortado. Entonces, es de recortarla, ahí es de ir midiendo a forma de que ya encaje los rostros de las personas. Eso es cuando... Para que no quede distorsionada, ¿verdad? Sí, para que no quede así. Ahí le mandé dosis. Ah, vale, vamos a ver esas otras entonces. Vale, vamos a descargar estas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un collage con una plantilla, pero que también va a funcionar como video. O sea, no solo es el collage de las fotos, sino que también me sirve como video. La ventaja al trabajar así es que yo puedo descargar este archivo como que fuesen imágenes individuales y no como un video. Y puedo descargarlo como video también. O sea, puedo descargar eso como que fuera una imagen nada más y también lo puedo descargar como que fuera el video. Vamos a agregar las que me acaban de enviar. Igual, hay que ir a la carpeta de descargas y una vez encontramos las fotografías, solo se arrastran sobre esta zona de acá y ahí comienzan a subirse. Y se subirán y una vez subidas, pues agarramos la que queremos y si la llevamos acá, ahí pasa lo mismo. Miren, no se ve la floresta al centro, se le recorta mucho. Es por proporción. O sea, lo que se está usando aquí para el collage nos hace fotos cuadradas. Entonces se le recorta abajo. Se le recorta un poquito de abajo, un poquito de arriba, de forma que quede ya más o menos como cuadradito. Y ya encaja, ya encaja en la plantilla. Qué bonito, sí. Sí, no sé si que no estamos, no estamos haciendo mayor cosa en términos de modificar la plantilla. La plantilla ya está ahí dada y lo único que hacemos es irle agregando las fotografías que nosotros necesitamos. Y esas imágenes que se ven ahí se pierden. Sí, las que trae la plantilla, cuando usted le mete, se sustituyen. Es más, digamos, nosotros metiésemos, por ejemplo, yo meto una imagen u otra de las que están aquí. Y yo la pongo encima de la que ya está, ahí se va a perder, la que ya habíamos puesto. Habría que retroceder para que no pase eso. Entonces, aquí sí hay que tener un gran tacto, porque a veces uno, cuando está trabajando con el mouse, viene y sin querer, sin querer las mete así. O sea, no es aquí y lo mete por error. Entonces, cuando sucede eso, hay que irse aquí, ¿verdad? A deshacer o con el control Z, para que no se meta ahí. Porque a veces ocurre que soltamos donde no queremos alguna foto. Esa, por ejemplo, si la metemos acá, miren, esa no se distorsiona mucho. Se ve todavía bien. Se aprecia parte del paisaje, digamos, junto a la persona, ¿verdad? No hay mayor problema. Bueno, vaya, por efecto del tiempo, me voy a quedar solo con esa lámina. Sí. Voy a eliminar esa otra. Vamos a eliminar esa. Y vamos a ver, esa ahorita dura cinco segundos. Vamos a modificarla para que dure un poquito más. Vamos a ponerle aquí que dure unos 15 segundos. Ahí estaría la duración. Bien, ve que eso que está aquí, esta barrita que está abajo, se llama la línea de tiempo, esta. Esta de acá. En la línea de tiempo yo puedo ver la prolongación, ¿verdad? Incluso aquí se puede editar esto. Yo puedo reducir acá, miren, el tiempo, sin necesidad de cambiarlo arriba. Con solo arrastrar aquí, ya puedo indicar cuánto es lo que quiero. A menos que sea algo más que quiera yo bien exacta la cantidad, es mejor ponerla arriba, ¿verdad? Porque aquí, dependiendo del pulso que uno tenga con el mouse, se pasa o se queda en el valor. Vamos a ver cómo está la animación. Entonces, si retrocedemos aquí esto y le damos aquí en play, esto es lo que va a ir pasando. Van a ir saliendo las imágenes. Pero note usted que como se animan en un momentito, pasa un buen tiempo en el cual se quedan estáticas. O sea, no pasa nada más. Sino que se quedan ahí como sin mayor movimiento. Entonces, en este tipo de situaciones, convendrá quizás ir a configurar la animación de cada objeto. Por ejemplo, este, si le damos aquí, dice rodar y poder cambiar la animación. El problema acá es que el tiempo, ¿verdad? La del tiempo que dura, no lo podemos modificar si no somos, no tenemos la suscripción de Canva Pro. Entonces, para esta quizás convendría más reducirle quizás un poquito el tiempo. Para que no quede demasiado tiempo sin aparecer nada. Pero aquí también se puede hacer algo. Y es ir a los elementos y aquí buscar, por ejemplo, algo que sea animado. Se le pone animado. Y hay imágenes con movimiento. Entonces, podemos ver aquí algunas imágenes. Siempre y cuando sean imágenes que no tengan la coronita. Por ejemplo, podríamos meterle aquí algunos destellos como estos que se ven acá. Y podríamos llevarlos aquí a una zona en donde se puedan observar un poquito más claros. Podríamos meterle alguna otra animación. Por ejemplo, esta mariposa que está acá. Aquí, por ejemplo, en esta zona. Estas son ya animaciones. Y así podríamos ir viendo, ¿verdad? Algunas otras que nos puedan llamar la atención. O que creamos que pueden ser convenientes. Y las vamos ajustando acá. Y entonces, ya ahora con esas imágenes animadas. Cuando le damos play. Y terminan, digamos, de aparecer los diferentes elementos. Esas imágenes crean ese efecto de que hay movimiento todavía en el video. Aunque ya todo lo demás que se agregó esté como estático. Vamos a reproducirlo desde acá. Como se vería ya en el teléfono. Así se estaría viendo. Aparecen los elementos. Aparecen rápidamente. Y luego se queda ya con lo demás. Si tuviésemos la otra lámina. La otra página. Ahí podríamos meter más fotos. Y entonces ya habían transiciones. Se salían estas fotos. Y pasarían ahora más fotografías. Y aparecerían ahí el resto. Y ya podríamos generar un video. Perdón. Ahorita solo se mueve la mariposa y la mano, ¿verdad? Sí. Sí. Porque la animación, ¿verdad? De estos elementos sucede todo al mismo tiempo. Cuando le damos acá. Por ejemplo. Aquí, miren. Aquí. Si vamos despacio. Estas son las animaciones que van a pasar. Pero suceden en los primeros segundos. Esas animaciones no tienen una duración muy amplia. Porque el Canva, ¿verdad? Para cada una de esas animaciones. Tiene acá un valor. Aquí nos dice la intensidad. La intensidad tiene que ver con la duración. Que va a tener en segundos. Pero eso no lo podemos modificar. Ya tenemos que tener Canva Pro. Si se pudiese modificar. Podríamos hacer que los efectos duren un poco más. Pero con la versión gratuita. Lo más que podemos obtener. Es la animación. Que ocurre en unos cuantos segundos. Digamos. En ese momento. Bueno. ¿Alguna duda que tenga, licenciada. De lo que hemos hablado al día de hoy? No. Ahorita no. Sino que hay solo. Solo cuando lleva audio. Que a veces le quitan. Digamos que yo dijera una mala palabra. Y se la quita en el audio. Esa es otra cosa, ¿verdad? Sí. Eso lo vamos a trabajar. Pero en otra aplicación. Canva se puede hacer. Pero no es como su fuerte. No es el fuerte de Canva eso. Eso lo vamos a hacer con la aplicación. Que es la otra que le voy a enseñar a manejar. La otra aplicación. La vamos a buscar acá. Se llama. Para que tenga un nombre. Se llama ClickChamp. Es igual que Canva. De que no necesitamos instalarla en la computadora. O sea. Lo podemos utilizar desde el navegador. Y podemos hacer cortes. Como lo que usted me dice. O sea. Aquí podemos sustituir. Podemos sustituir audios. Podemos sustituir sonidos. Podemos entrelazar. Lo que vendría siendo un video con otro. O imágenes. Este es un editor propio. Para trabajo con videos. Actualmente ClickChamp. Lo compró Microsoft. No porque antes no era de Microsoft. Pero actualmente sí. Actualmente le pertenece a Microsoft. Pero este propiamente. Es exclusivamente para hacer videos. Y aquí sí. Vamos a trabajar con líneas de tiempo. Línea de tiempo de video. Y de pistas de audio. Bueno. Vamos a quedarnos hasta acá. El día de ahora. Muchas gracias. Feliz noche. Y nos vemos el día jueves. Primero adiós. El jueves. Vaya. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Bueno. Feliz noche. Adiós. 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 Adiós.